La Asociación Deportivo Pasto, mediante un comunicado oficial, dio a conocer a los asociados, patrocinadores y aficionados en común las nuevas determinaciones que se han tomado en el equipo volcánico frente a la emergencia mundial por el tema coronavirus. La primera determinación que tomó el conjunto nariñense es el aislamiento preventivo para cada uno de los miembros del equipo profesional en sus lugares de residencia, tomando en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud. Como segunda medida, realizará cese de actividades del equipo profesional, programa de desarrollo de fuerzas básicas y escuela de fútbol a partir del 18 de marzo y hasta nueva orden. Los órganos directivos del equipo evaluarán de forma detallada la situación para establecer los pasos a seguir.